¿Cómo se denomina el club? Los Montadores GDD. ¿Qué es los Montadores GDD? Los Montadores GDD, nosotros visitamos todos los clubes del país, visitando, haciendo en cada pueblo una parada, una visita formal, donde hacemos una actividad de recorrido, decentemente, respetando cada pueblo, aportando algo positivo a la sociedad, donde es un club que no aportamos bebida alcohólica, no tomamos, que hacemos una ruta debidamente organizada, tenemos un presidente, el señor Beto Rivas, tenemos un vicepresidente que es el señor Mena. Estamos haciendo esto para que la sociedad vea que hay maneras de divertirse sin tener que llegar a la agresión. Entonces, cada uno de nosotros somos padres de familia, madres de familia, que decidimos disfrutar de lo que es un ambiente agradable y conocer nuestro país, que es lo más importante. La ruta, ¿cuál es la ruta que recorren? En esta ocasión. Bueno, estamos visitando parte de lo que es Santiago de Oriba, de aquí nos vamos a función, de ahí caemos a la canela, y de ahí pasamos a Mau, la canela, y luego pasamos a Navarreta. ¿Ustedes son de dónde? ¿De Santiago o de diferentes pueblos? Prácticamente somos de Santiago, la gran mayoría. Aunque muchos de ellos son de campos diferentes, y gracias a Dios pudimos reunirnos uno a uno, como una cadena buena que somos. Y desde la plataforma del amor, eso es lo que llevamos, alegría, diversión, con decencia, responsabilidad, amor, respeto, y respeto. ¿Tu nombre? Ana Villanueva.